Hola amigos, hoy estamos en un nuevo video para el canal Luis José Luisa, no me acuerdo Pero estamos en Free Fire Lo vamos a iniciar el juego Y pues estamos en Free Fire Ay, aquí me metí No sé, no sé, amigos Pero ya vamos a desactivar todo esto Ya nos tienen algo Tenemos algunas cositas Vamos a ir al Lucky Realidad Porque nos tienen algo gratis Quiero un arma Un arma Un arma Vamos a ir haciendo Porque ¿Qué es lo que nos tienen? ¿Verdad? Puede ser el día normal ¿Qué me tienen? Ah, es esto Era todo Ahora vamos a ir a la colección Equiparnos Tens Si ¿Cuál es el día? Usted me va a ir a la colección ¿Cuáles en el día? ¿Cuál es el día siguiente? ¿Cuál es el día siguiente? ¿Cuál es el día siguiente? lo puse en la escuadra luego voy a hacer un siguiente video y ese si lo voy a poner en la escuadra aquí estoy lo voy a pegar este maldito en realidad lo vamos a dejar tranquilo vamos a esperar a 2019 vamos a esperar voy a subir a la tirolesa hago acá si no caigo antes de que se acabe soy un no soy un crack si caigo, caí, caí caí, caí, soy un crack caí suscríbanse y activen la campanita para que no se pierdan ninguna de las notificaciones de youtube y activen la campanita para que youtube les avise cuando suma un nuevo video por así voy a saltar a la isla saben que aquí vamos a saltar vamos a caer en este grano para matar la arena vamos a caer en este grano para acá en estas casas ya vi mi carrito que hay de... el bien de pen no nos va a matar porque nosotros vamos a caer aquí en el techo así que no va a pasar nada vamos y vamos ya está aquí yo a mi no me gusta traer casco vamos a ap塔 vamos a ponerla aquí ponernos esto vamos a ponerla vamos a ir para acá vamos a ponernos esta vamos a ponernos esto y nos nos encontramos armas aquí lo vamos a correr por acá es que cayó un nuevo quiero que me vean aquí hay pistolas vamos a cortar esto voy a dirigir por acá espero que no me mate vamos a sacar de ahí ay me puse un casco bueno no me empobre vamos a poner un respeto bueno así les dicen en mi canal te veas verdad nada es lo mismo así que no importa espérense 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 muerto vamos vamos a quitarle esto no yo prefiero esta solo le vamos a quitar esta vamos a ir para acá acá está no está vamos vamos aquí arriba que hay una cosa hay una cosita por aquí y es esto y esto nos vamos a llevar para que tengamos más balas hay 30 vivos todavía creo que hay alguien ahí no verdad bueno vamos a ir por una camineta para tener algo en que irnos porque si no no vamos a tener nada no nos vamos a poder transportar a la zona segura entonces vamos a chocar aquí vamos a empezar vamos a empezar hacer el mismo ya se hace el eco hasta que el sueleco es el mismo también ok ya tenemos todo ya no podemos hacer nada porque ya tenemos 95 ya tengo 4 por si me matan poderme curar así que ya vamos a manejar nos vamos a ir vamos a irnos por acá y aquí vamos a parar y nos vamos a ir por acá cuando llegue aquí ya me voy a perder vamos a buscar en el mapa cual es la zona segura a ver en donde estamos nosotros estamos aquí si me voy a seguir y podemos cruzar cuando pero creo que está bajito si se puede si se puede si ya la lo hicimos ahora nos vamos a ir un poquito aquí a platino a plantio pues sabe que bueno aquí vamos a ir vamos a sacar otra vez el mapa esto nos indica que vamos a ir a esto no 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 hay que ser acercándose ahí hay que esquivarlo en este caso para acá para que no vuelvan nadie me ha preguntado pero no he subido contenido por qué pues porque no le han dado muchos likes entonces pues tú dices pues para que suban cuando ya tengan un poquito más mis videos voy a empezar a subir más vamos a vernos yo creo que por aquí ya es la zona segura sí y nos vamos a tener que ir por acá ¿no? para acá entonces sí vamos vamos creo que mi vehículo ya no quiere subir montañas vamos 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 y lo hicimos ya estamos aquí más o menos dice que debemos ir por acá no sé ¿a dónde nos está yo voy a esperate 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 me gasté uno me gasté uno eso es cuando me me dispara vamos vamos a ver si aquí nos podemos no no que me está desplazando a ver ya voy a desechar a dónde quiero ir vamos a ir aquí quiero quiero que en el centro claro voy a cambiar después esperen 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 vamos a dejar aquí como que se nos va a salir no me mataron bueno amigos esto ha sido topo del video de hoy espero que les haya gustado y hasta luego no es cierto hasta luego no vamos a ver antes de que ya se termine este video cuántos tenemos quiero que ustedes vean lo que me toca quiero comprar esto no manches me quedan los pesitos y si no tengo nada o por fin por fin el tiro de la camisa y me acaban de tocar unos pantalones padres ahora sí y este ha sido el momento pero ya hasta aquí el video de hoy espero que les haya gustado dale like y suscríbete al canal y deja tu comentario como se pareció al juego hasta luego y suscríbete al canal